A diferencia del año pasado, el mandatario no tiene planificado que esta jornada cada ministro haga un informe sobre las prioridades de su cartera para este año. Esa instancia se cumplirá más adelante, a fines de enero o comienzos de febrero, en otro Consejo de Ministros más extenso, en que cada secretario de Estado planteará los dos o tres ejes centrales de la gestión en que viene trabajando y se concretarán en 2013. Es probable que en el encuentro de esta jornada se fije la fecha de ese gabinete ministerial y Mujica encarga a los ministros que concurran con esa información. Dos temas de coyuntura que pueden estar en la agenda de la reunión son la importante cantidad de asesinatos en lo que va de enero y la violencia en el deporte. Entre las prioridades de la presidencia para este año, el prosecretario Diego Canepa mencionó que la pobreza y la indigencia sigan en baja, profundizar la denominada reforma del Estado, comenzar la construcción de la regasificadora y del puerto de aguas profundas, que se defina una solución para el ferrocarril y que haya más avances en la instalación de fibra óptica, entre otros adelantos tecnológicos.